La salud para mí es comprar medicinas y que se me caduquen. Es el de Esther. Esther, sí. Estar en paz conmigo misma. Hacer lo que quiero, cuando quiero, como quiero, respetando que me respeten. ¿Cómo tienes? Conocer personas diferentes con miradas diferentes de la realidad. Amistades temáticas es más enriquecedor que no estar siempre con la misma gente. Con los años dependemos más de lo que queremos. Contactar con la naturaleza te llenará de vida, vitalidad y energía. Al final, salud es tener un equilibrio en la vida y poder realizar esos sueños inconfesables. Relacionarnos con gente positiva, evitar las amistades tóxicas. Reírnos nos sientan bien a la mente y al cuerpo. Bueno, ¿en qué os parece? Pues todas estas y más estarán en la Empoderamina.